Ya pues amigos, les cuento. Miren, en este momento se está festejando la fiesta del San Romano. Aquí en un lugar de Cantabria. Y como siempre es tradicional aquí en las fiestas, no solo en Cantabria, en Cantabria tiene muchos lugares en España, la gaita, el bombo y los panderos que son de aquí, el pandero principalmente de aquí. Siempre presente, va alegrando la fiesta. Y el escenario puesto para que actúe la agrupación de Puerto Chico. Ya, todo listo y puesto ya para dar comienzo a este nuevo concierto, amigos. Todo esto desde un lugar llamado San Román, aquí en Cantabria infinita. ¡Gracias!